Arrancamos con la novela que esto va por fascículos. Ayer se paralizó el país. Todo el mundo hablaba de Cristian Cueva, de la repercusión, de qué es lo que había ocurrido después de las declaraciones de Pamela López en esa rueda de prensa donde lo acusa y le pone una denuncia por maltrato físico y psicológico. De ahí estuvimos siguiendo en la mañana, minuto a minuto, qué es lo que ocurría, vimos el comunicado de Cienciano que estaba concentrando en los teólogos delfines para el partido de ayer que por cierto perdieron 3 a 0 contra Lianza Lima y jugará, no jugará, era convocado, vimos un comunicado tibio, empezamos a esperar qué es lo que pasaba con las horas y ahora vamos a arrancar el programa actualizando. Lo primero, cosas que han pasado compañeros, Cristian Cueva salió al frente con un comunicado pidiendo perdón. Por otro lado, Cienciano saca un nuevo comunicado diciéndole chao Aladino, no necesitamos de tu magia, adiós. Y tres, siguen apareciendo cada vez más personajes, sigue apareciendo por parte de Pamela López más comentarios, más cosas que cada vez pintan más de cuerpo entero, más va a terminar muy mal. Me huele porque ya la denuncia ha sido acogida, medidas de protección para Pamela López. Pero vamos a ver ahora, tenemos una nota que ha hecho Jorge Solari. Efectivamente, Jorge Solari ha preparado un informe, una nota donde nos actualiza todos estos datos que han ocurrido en las últimas 24 horas. Luego de la denuncia de la esposa de Cristian Cueva por agresión física y psicológica en contra del futbolista y ante el pedido de garantías para mantener su integridad física y la de sus hijos, la Corte Superior de Justicia de Lima otorgó las medidas de protección a Pamela López. Además, dispuso instalar el botón de pánico en su celular. También habrá patrullaje policial alrededor de su domicilio y el futbolista tiene prohibido acercarse a su aún esposa y sobre todo, cualquier acto violento en contra de ella. Si no cumple con las indicaciones, Cristian Cueva podría ser denunciado penalmente. Cueva parece estar pasando los momentos más difíciles de su vida en todo aspecto. Su círculo familiar se diluye, su esposa lo ha denunciado y el respaldo de la gente del que alguna vez gozó por la admiración hacia su talento deportivo, hoy también lo ha perdido. Nada de profesional, amigo. Nada de profesional. Es un tipo que, alcohólico, o sea, todo lo malo. Es vergüenza, ¿no? Porque es un futbolista profesional y la verdad es que como ex seleccionado de la sección de Perú, vergüenza nada más. Ah, no, está muy mal que le maltrate a una mujer, ¿no? Uno no se debe dejar maltratar. A mí me parece que es un patán. Creo que más se debería preocupar por sus hijos que por estar con su nueva pareja. No se puede de ninguna forma, ningún mecanismo tratar de justificar la violencia principalmente hacia la mujer y sobre el género. Otro también considero que al ser una figura pública y sobre todo ser un futbolista tendría que ser un ejemplo de persona porque muchos niños, por ejemplo, que también aspiran a seguir una carrera deportiva también buscan buscar un ejemplo a seguir. Desesperado ante lo que estaba sucediendo, el futbolista utilizó sus redes sociales para, mediante un comunicado, hacerse responsable de sus actos y pedir que no le corten la posibilidad de seguir jugando al fútbol. La violencia es inexcusable y mi conducta, aunque no haya sido espontánea, sino respuesta, también lo es. Me hago y haré responsable de mis actos, lo que no implica que deje de defenderme y busque aclarar ante las autoridades aquellos hechos. Mientras la verdad se busca y encuentre las instancias correspondientes, pido por favor que se me deje jugar al fútbol, pues es, junto a mis hijos, lo que me sostiene. Hoy quiero abrir mi historial médico. Una vez más, ruego que el salvavidas, que es para mí el fútbol, no se me quite. Pero fue en vano. A Cienciano no le interesó lo solicitado por el jugador y anunció que rápidamente terminó la investigación que se había comprometido a realizar. Y en menos de 24 horas, decidió separarlo de manera definitiva del club. Es decir, Cristian Cueva se quedó sin equipo. Encima que le pegue a la señora, encima va a estar jugando ahí, deben votar a ese hombre. Mal ejemplo para los jóvenes. Hoy su equipo, el que lo contrató ayer, ha anunciado que lo ha sacado. Claro, mejor, mejor también que lo saquen. Que solucione sus problemas y después se ponga a trabajar. Porque para mí está muy mal. Como equipo de Perú, deberían sacarlo de todos los equipos, porque es un pegalón. Pucha, ¿dónde va a terminar jugando? Pues ya tiene que solucionar primero sus cosas para poder volver a jugar fútbol. Primero solucionar su vida y ya luego realmente si quiere ser un profesional, dedicarse. Pero ya con la edad que tiene, es un caso perdido ya. Claro, me imagino que primero tiene que arreglar sus problemas legales para que pueda continuar en ese trabajo tan grande que tiene. En otro manotazo más, buscando la masiva comprensión, Cueva expuso un diagnóstico médico donde se puede leer que sufre de depresión crónica. Conclusión, ante su inestabilidad emocional, alteración del sueño, uso de alcohol y los problemas de relación con su pareja. Cristian Cueva, hoy con 32 años, parece pedir a gritos compasión y comprensión, algo que ha hecho antes y que ya ha tenido. Cuevita, como se le conocía allá por el 2008, apareció en el fútbol peruano con la camiseta de la San Martín, equipo que lo trajo a Lima desde su natal Guamachuco y rápidamente se fue al exterior. En el 2013 viajó a Chile para jugar en la Unión Española, luego pasó por Rayo Vallecano de España, el Toluca y Pachuca de México, el Sao Paulo y Santos de Brasil, el Krasnodar de Rusia, el Malatayaspor de Turquía y el Alfa T de Arabia Saudita. Fuera del equipo en que debutó, en ninguno duró más de dos temporadas. En medio de su trayectoria pasó por Alianza Lima en dos oportunidades, en una se fue literalmente peleándose con los hinchas y en la otra fue separado por indisciplina, la misma razón por la que dejó el fútbol brasileño en el 2018 y el turco en el 2021. Cueva es convocado con continuidad a la selección nacional desde los 19 años, pero su rendimiento más alto lo consiguió con Ricardo Gareca al mando y terminó siendo parte del equipo que volvió a llevar al Perú a un Mundial después de 36 años. A pesar de los problemas que siempre demostró, el argentino supo sacar lo mejor de él, a punta de protección. Bueno, Cueva, ustedes saben, en cierta manera, la importancia que le damos para la selección, un jugador que para nosotros es muy importante en todo lo que él desarrolla, en lo que intenta. Estuvo en la última Copa América, a la que fue llevado por Fosati como invitado, ya que estaba sin equipo. Jugó poco, pero jugó. Algo que no hacía desde octubre del año pasado. El técnico uruguayo puso de su parte para recuperarlo. Y especialmente a Cristian Cueva, le mandamos un abrazo de parte de todo el grupo. Está en muy buen camino, primero y antes que nada, porque reconoce que se equivocó. De nada valen los esfuerzos que puedan poner todo lo que lo quieren alrededor de él, si él no lo hace, si él no pone todo lo que tiene que poner. Pero aún no lo entiende. Son innumerables las imágenes del jugador tomando licor, divirtiéndose hasta sobrepasar los límites, peleándose en las calles y hasta fumando en algunas reuniones. Y ahora, agrediendo a su esposa. Todo eso lo han metido a Cristian en una cueva llena de problemas. ¿Cuándo podrá resolverlos? Solo Dios y él lo saben. Volver a pisar una cancha de fútbol debería ser la menor preocupación del jugador. Hay otros problemas aún más grandes y parece que sigue sin darse cuenta. Ahí está, como comenta Jorge Solari, gracias por el informe Medidas de Protección, en las cuales hay tres puntos importantes. El primero, patrullaje alrededor de la zona de su casa. El segundo, le han instalado el botón de pánico en su celular. Y la tercera, es una orden de alejamiento que le impide de acercarse a la vivienda donde convive, porque además la vivienda en la que convive está en nombre de Cristian Cueva. No se puede acercar. Tenemos...